Estamos en la segunda parte de esta grabación, en donde estamos recorriendo el Palacio de Gobierno. El Palacio Federal de Gobernación del Meritito a Capital de Chihuahua. Ya le pusimos pilas nuevas a esto. Bueno, el recorrido inició abajo y continúa a los 15 años. Aquí tenemos al General Ángel Trías Álvarez. Vamos a subir al segundo piso. San Fremas Escaleras. Estas escaleras conducen al tercer piso, reconstruido en 1941. Antes era de dos pisos, ahora son de tres. Aquí veremos la placa de a ver quién cayó aquí, aquí no cayó nadie. San Fremas le están retratando a alguien. Los vitrales suelen ser justicia y ley. La podemos aprovechar para subir. Aquí es donde se toman muchas quinceañeras. Cada una trae a su fotógrafo especial. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Deben de ser fotógrafos como la harita. Ya estamos en el tercer nivel. Nos asomaremos para abajo a ver si no nos mareamos y nos caemos. Ahí, muy bien alto. Deben de ser como 200 metros de altura. De aquí se cayó Cornelio Reina una vez. De 200 metros de altura. Vemos que aquí no tenemos murales. Diversos departamentos. Consejería jurídica. Consejería jurídica del Estado de Chihuahua. Que quién sabe qué será eso. Será donde dan consejos a los judiciales. A que no le estén regando gacho. Nos asomaremos de nuevo a las profundidades de este palacio federal de gobierno. Las chavas traen su cotorreo allá abajo. El fotógrafo no se cansa de estar. Tome y tome fotos. Como debe de ser. Lo debemos apreciar. Esta hermosa panorámica. Que nos da de fondo. Y ahí arriba tenemos el escudo. Del Estado. Donde nos distingue la valentía. Que ya vimos que somos bien valientes al estar acá arriba. Bien leales. Porque no estamos pirateando el trabajo a los otros trabajadores. Y bien hospitalarios. Porque ya tenemos tres hospitales. El Hospital General. El Hospital Central. Ah, tenemos cuatro con el Hospital Infantil. Y el nuevo hospital. del Estado. Todos ellos propiedad del gobierno del Estado. Porque privados hay un resto. Como la cima. Y el Cristo Morguesa. De la clínica del parque. Podemos apreciar otra hermosa panorámica. Desde aquí arriba. Parece que estamos en Roma. Hombre, ¿qué vamos a hacer a Roma tan lejos? Si aquí tenemos vistas. Bonitas. ¿A poco no? Con quinceañera y toda la cosa. Otra consejería jurídica. ¿Qué tal? Iniciaremos el descenso. Como podemos ver, estas son las cuatro paredes de pistas desde arriba de este Palacio Federal de Gobernación. ¿Va a tomar? ¿Va a bajar? ¿Va a bajar? Ah, bien. Con permiso. Tenemos. ¿Quieren saber en la página oficial de Chihuahua? ¿Visnaita? Ahí se ven en la tarde. ¿Visitantes de aquí de Chihuahua? ¿Sí? Son visitantes que vienen a conocer el Palacio Federal de aquí de Chihuahua, capital. Ahorita que toquemos tierra vamos a besar el piso. Una nueva quinceañera. Todas ellas muy guapas. Buenas tardes. Llegamos una, dos, tres. Y ahora fue el día de quinceañas. Llegamos como diez quinceañeras vistas. Por acá no hay descenso. Por acá no hay descenso. Llegar por acá. No hay descenso. No hay descenso. Ahora que enseña Tenemos un vitral más Al fondo con el escudo De Chihuahua Más visitantes Bien Estamos por despedirnos Del padre de la patria Le llaman a don Miguel Hidalgo Aquí fue jucilado Un 30 de julio del 2011 Damos un último vistazo Antes de salir de este Hermoso edificio Construido A principios de siglo Y remodelado Como ya vimos en 1941 Ahora tenemos una novia también Nos estamos despidiendo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Un fotógrafo famoso Buenas tardes Es la oficina Y de negro ¿Por qué de negro? ¿Por qué de negro? ¿La ha regañado el padre? ¿No la regañado el padre? ¿O quién es de negro? ¿No le dicen? No, es común ya ¿A dónde? Es común de negro La primera quinceañera que veo en mi vida De negro ¿En serio? ¿Quién es la primera? Se ve muy elegante Pero para ser quinceañera ¿Quién señora? ¿Ah, es ese? Ah, no, es quinceañera Se va a casar Entonces si es en un área de negro Si se fuera a casar ¿No? ¿Qué fue la de negro? No, se ve bonito Se ve bonito No hay que llamarla ¿No? ¿Cómo le da? Bueno, es que muchas veces También por eso puede ser ¿Verdad? Que están A la vez Por eso preguntó Es que el salón es un padre La cara, la cara Déjenme tomar una foto así juntos No, es para una página oficial De aquí de Chihuahua Ah, no, es de Chihuahua Ahí se ven Ahí se ven Estamos grabando hoy Para la televisión Ah Bien, ahí visitan, eh Bien, a ver Nos traigo al hacer Bien Felicidades, eh Ahí la visitan A los anecdotarios de Chihuahua Ángel Ramírez Ángel Ramírez Turín Lara Le busca ahí Nos estamos despidiendo Del Palacio Federal Con una Curiosa anécdota final De ver una quinceñera Toda de negro Muy elegantes ellos Pero Todos de negro Hemos llegado ya A la calle Del centro De la ciudad Nos estamos despidiendo Con un saludo Para todos Mis radioescuchas A nosotros De la escuchas Como estoy Chumicri Siempre regando La gacho Nos despedimos Nos despedimos Por hoy Desde el centro De la ciudad 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 Gracias.